¡Gracias! Pero la protagonista trae la caperucita ¿Vieron cómo se fue? ¡Ja, ja! Por favor, ¿vieron que se va? Si alumna, lame huevos, ahí está su papá Es la que apunta los nombres cuando el profe no está ¡Gracias! ¡El recorrido! Yo no te admiro aquí, no te admira a nadie Eres muy chiquito para sentirte el ángel Entonces eres un maldito cobarde Hoy yo creo el monumento y te doy en la madre Pa' que entiendas, por eso es que tengo emoción Cada vez que yo represento el hip hop Represento el ritmo de toda la nación Esto es un grito de revolución ¡Un grito de revolución! ¡Qué ritmo populista! ¡Qué ritmo populista lanza el artista! Pero va a llegar tu fin Todo muro cae ¡Pregúntale a Berlín! ¡Me voy para la cima! A ver, pónganse en fila Que yo llego pa' la cima No puede pasar, hijo de puta Una muralla china ¡Ah! Repetida La verdad, eso es lo que me tira ¿Qué es una muralla china? Esto es un cuento Eso es un cuento de niños Ya lo ven Por eso es que mira, yo lo jodo Este la verdad ¿Quieres sorprender a todos? La verdad que eres un bobo Parece cuento infantil Porque le tiene miedo al lobo La verdad que estoy rapeando Y se necesita No le tengo miedo al lobo Ni a Caperucita Porque no, no, se necesita Es más, al lobo Soy capaz de comerle a la abuelita ¡Hijo de puta! ¡Ah! La mamá me la fumo Claro, soy el primo Le dan medio fome Cada vez que siempre la rimo Pero cuando veo al Ariel Me resulta desastroso Si parece una trans En la casa de los famosos ¡Ah! ¡Ah! Con la división Mi misión Es por eso, mi hermano Que yo tengo todo el mérito ¿Qué? Está fallando el audio Porque esa es la punta Del iceberg de FMS México ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Flexico! ¡Este cabrón! Un Naruto le dio un Naruto ¿Cómo ven a estos cabrones? Naruto se tocó con Benz Que ahí empezaron los Jutsu de clones ¡Ah! Tú no le puedes pegar como yo Porque claro te contesto Esto es esto De verdad, veracidad al momento Por eso te arrepiento ¿Ves? Eres un hijo de perra Estigma Esto no es la callejera Te lo digo aquí Y te lo dije afuera No te he ganado muchas Pero te ganaré la que te doliera ¡Cabrón! ¡Te voy a ganar esta! ¡Sí! ¡Te voy a ganar esta! ¡Sí! 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 Y te lo voy a explicar Y lo tienes que entender ¿Sabes por qué gané la réplica? Con este nivel ¿Por qué? Porque la réplica es lo mío Y trabajar más no es lo de él ¡Ah! Pero en réplica Y se molestaban Nada Contra el láser Al final Él solo se trababa Le dan réplica Réplica Y luego lloraba Él no es chino Yo creí que la réplica Le gustaba ¡Qué le pasa este bastardo! Si dan réplica Es un veredicto malandro Si dan réplica Tú entrompas con el llanto Yo veo una oportunidad Para continuar rapeando Continuar recuando Pala hasta el final Anda de chistoso Y no entiende el ambiente Que esto es competitivo Así que no andes de ojete ¿Qué te sientes? ¿Impertinente? ¿Quieres chucármela? Bueno papito ¿Quieres que me desconecte? Entra Entra Conecta Cabrón Yo no lo sé Esco tiene una primaria Que abrió Gracias al freestyle Uno de los mejores Hosts de la plaza Que fue el peor freestyler Se llama Matista Verso Que aún enfermo Nos regaló La mejor liga callejera De freestyle Yo No me sé el nombre De todos Pero siempre han tenido Mi mano Porque hay labor Entre los artistas Cabrón A ver A ver A ver Esos reales Que gritaron Bien machín ¿Qué tanto saben de eso? Mi carnal Está diciendo Que les tiende la mano Pero yo no se lo reprocho Cada que regreso Deja de hacerte nombre Diciendo a Matista Diciendo Verso Que Verso Ahora estuvo enfermo Y no le mandaste Ningún mensaje Solo porque no te trajo Un evento Que te ofreciera Cinco mil pesos What the fuck A ver Por eso Espérate Se trata de respuestas Desde el 2017 Que a la Ciudad de México Llegué Batallé con estigma Batallé con Ariel En ese tiempo Preguntaba a Chan Y alguien respondía ¿Quién? Y en este tiempo Estamos batallando De igual a igual ¿Algo estás haciendo mal O algo estoy haciendo bien? Cabrón Cabrón Yo sé Que sí Al chile sí le doy bien culero Sé que no soy Casey O No soy Jack Y tampoco soy el Mackie Sé que no soy el rapero Más famoso Y que tampoco soy versátil Pero mi novia Me está viendo en el público Allí está mi mami Quizás no soy asesino Más no abandonaré a Nancy Eres tan monótono Que no causas ruidos Ni utilizando dos micrófonos Ya cállate a la mierda Al carajo Haz lo que tu carrera Y uno manténlo abajo Es que te tengo que explicar Cuando estoy en medio De una batalla De freestyle El puto micrófono No aguanta mi capacidad Es Jerry Mua Le toca soportar Jerry Mua Como ven a este cabrón No te me acerques Si no traes el flow Más malón Este perro no trae la oración Te sabe su vida pública Yo me sé su canción Todo copia Es papá alba nene Quiere ser A la baila Bába lo detiene Tú ¿Y quiénes? Eres tan gay Que me dijo Qué bonitos ojos tienes Yo vengo probando Toda la fusión Ellos saben que en esta mierda Te mato en esta party Me jala la palanca Como jugando al Atari Yo solo tiro fuego Cuando me dicen Dracarys A mí la verdad Que no me va a ganar Por más que tenga rap Acá le falta la capacidad Este mente dice Dante y es el alemán Pero yo nunca le miro Ni su pase de abordar Oye La verdad es que en esta mierda Improvisa En este vis a vis de la risa Se avisa Oye En este sorteo Se improvisa Y fuiste tú el boleto Que sacaste en la putiza No tienes nada Porque la verdad se ocupa No me preocupa Mis disparo y disculpa Yo lo siento Pero la verdad Dolmeca Yo soy el cheque 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 Checa Ahora La verdad es que es un idiota Yo cuando gane loco Soy un mala copa La verdad es que en esto Soy exquisito Como el erquesito Te abro el apetito Oye chico El RC es un lucifer Un grano de mostaza Hermano Me sobra la fe Ok ¿Quién va a ganar El día de hoy? Que lo diga mi circo El de Japón Cuando me invitaron Yo dije Que detalle Luego vi estos dos Y dije Que poca madre Yo esperaba al pote Yo esperaba al maje No a los dos freestylers Que salieran más rentables No sé tuve lo que tengo Esto está desequilibrado Que no tiene la mitad De lo que tengo aquí en la boca Porque se nota Que en esta mierda Que estoy entrenado Desde que dan el chance A los güeyes Aquí ayudados También pusieron a huevo Asiento de discapacitado Matarte es muy fácil Matarte es muy fácil Matarte es muy fácil Matarte es muy fácil Hoy pierdes la cabeza Solo por coger a ti Te dicen mantis Matarte es muy fácil Le dicen el atril Juego de un mástil Es un hombre de acción Pero no tiene huevos mástil Huevos, huevos Te juro que es tu terreno No, tiene la mitad De lo que tengo Se nota que no puede hacerlo Porque le inyecten Y troto el bueno Este güey seguro Que no es tan bueno Urco no tiene piernas Puto Y se queja menos Y se queja menos Se queja menos Un niño Que ha nacido sin voz Tú eres cupido Nosotros esculpidos Por Dios Tú eres cupido Más bien Esculpido Por error Por error No sé por qué Pero vean la carcelera Hasta los pinches campeones mundiales Se desesperan Bajaron a joderme Pero aunque no lo crean Estas verguizas meto Ya sé por qué No querían que subieran Tiempo Ruido Es el ruido cabrón Es el tu pedo No, no lo crean No lo crean Man No lo crean No lo crean Ganen No lo crean O sandwiches